La administración de Andrés Manuel López Obrador dio inicio hace casi un mes, por lo que aún se siguen haciendo nombramientos en el gobierno federal para las diferentes dependencias que operan tanto dentro como fuera del país. Por lo anterior, el próximo 7 de enero Ricardo Montreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, UCOPO, en el Senado de la República, tendrá una reunión con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, para analizar el tema de nombramiento de cónsules y embajadores de México en el extranjero. ¿Qué es el senador Ebrard? Tiene la obligación legal, junto con el presidente de la República y la gente de la Administración Pública Federal de proponernos al Senado los nuevos embajadores y los nuevos cónsules que deberán estar en el servicio exterior. Ricardo Monreal adelantó que los nombramientos se harán en paquete porque en el último mes se ha registrado una serie de renuncias en diferentes consulados y embajadas. Quienes han sido embajadores de México en EU, representan en el extranjero al gobierno mexicano y responden al arroba r barra baja mxhttps 2 puntos barra barra t punto ceo barra j miloje, la silla rota, arroba la silla rota. December 21, 2018 Los primeros días del próximo mes un grupo de legisladores, la mayoría senadores, participará en la reunión anual de embajadores y cónsules con el fin de discutir los nombramientos faltantes en las representaciones mexicanas. A inicios de este mes, Marcelo Ebrard fue ratificado por el Pleno de la Cámara Alta para estar al frente de la SRE por unanimidad con 104 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Fue un proceso rápido, se dictaminó en comisiones, se votó y rindió protesta el mismo día. Con formación de Nación 321, Político y la jornada foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.